El equipo de campaña de Silvano Aureoles avisó desde la noche del sábado la detención de algunas personas con mantas piratas de la propaganda del candidato del PRD al gobierno de Michoacán. En el transcurso de la noche se detectaron unos operativos poniendo propaganda pirata de nuestro candidato a la gubernatura Silvano Aureoles Conejo. El día de hoy fuimos al Instituto Electoral a recoger la certificación de dicho evento. En una acción rápida y superando cualquier acción de investigador, perito o agente de cualquier procuraduría, los PRDistas y el enviado del IEM obtuvieron una confesión automática. Cuando llegó el representante del Instituto Electoral, el secretario del Consejo Distrital número 16, los entrevistó. Y esto les dijeron que los habían contratado personas del PRI para que pusieran propaganda en lugares prohibidos, como son puentes, escuelas y lugares privados. Aún con todas las contundentes pruebas, los PRDistas acusan a los policías de retirarse sin detener a los delincuentes confesos. Los policías se constituyeron en el domicilio con las personas retenidas y al momento de llegar al domicilio abrió la persona y dijo que efectivamente él los había contratado, pero que a él lo habían contratado personas que trabajan para el Chono Orihuela y para el PRI para que hiciera ese trabajo. Por último, Messino Morales reveló que el PES solicitará la reimpresión de todas las boletas electorales para que los votos que por medio de ellos obtenga Silvano Aureoles sean reconocidas, porque no sería justo que por falta de ellas perdiera la elección Silvano. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.